Por ahora nada, Alberto, muy buenas tardes. Nosotros estamos en constante comunicación con el Departamento de Policía para saber algún avance. Ellos nos dicen que vamos a tener que esperar los análisis del Departamento Forense. Por su parte, la comunidad dice que no fue hasta hoy que se dieron cuenta de que había unos restos humanos en el área. Ellos no habían notado ningún tipo de olor o algún detalle diferente. Prácticamente como si el bebé hubiese sido su familiar. Sí, ahí llegó el policía, lo abrazó y eso, porque estaba devastado. Permaneciendo en el anonimato, Nicky relata la dolorosa escena. El trabajador de la cuadrilla de aseo conmovió a los vecinos con su llanto, desatado al momento de hallar el cuerpo descompuesto de un niño dentro de un bolso. Autoridades dijeron que el hombre percibió un olor fuerte al final del callejón y por eso decidió inspeccionar. Inmediatamente llamaron a las autoridades. Según el inspector de la policía, al abrir el bolso encontraron el cuerpo aparentemente de un menor de entre 2 y 4 años de edad. Sin revelar su identidad, trabajadores del área repudiaron el hecho. Inexplicable. Yo creo que ni la peor persona en el planeta pudiera hacer algo así. Y más una persona indefensa que ni siquiera sabe del mundo. No hay como describirlo. Yo me sentí como tan... cuando el vecino de ahí vino y nos dijo que había un bebé en la basura, yo me sorprendí. Por el momento, Medicina Forense está a cargo de los análisis. El Departamento de Policía de Filadelfia todavía no ha confirmado cuál es la identidad, el sexo, la edad exacta ni la causa de muerte. Y debido al estado de descomposición, es incierto aún cuánto podrían tardar en determinar todos esos detalles. Todo el mundo llorando. Porque por acá ellos son muy protective con los niños. Entonces, todo el mundo se siente como overwhelmed. Las autoridades están solicitando la ayuda de la comunidad para poder dar con más pistas que les ayude a avanzar con la investigación y también a determinar quién pudo haber sido la persona que dejó los restos de este niño allí en ese lugar. Compañeros. Gracias, Cris. Uno de los casos más desgarradores que hemos tenido en los últimos meses. Horrible. Hablando de casos a los que le tenemos el ojo puesto, Cris, también el de un menor que está desaparecido desde el año pasado. ¿Sabemos si pudiera estar estos dos casos relacionados? Así es. Ese es el caso de Damari Carter. Nosotros preguntamos a la policía de Filadelfia si podría estar relacionado el hallazgo de este cuerpo, de este menor. Entonces, pues en aquel entonces, la madre y el padrastro del menor dijeron que el niño había sido víctima de un atropello, pero no se halló evidencia del choque. Tanto la madre, Dominic Bailey, de 28 años, como su pareja, Kevin Spencer, fueron acusados de presuntamente manipular evidencia y asesinar al pequeño, aunque nunca se halló el cuerpo del menor. La policía deberá esperar las pruebas forenses, como dijimos anteriormente, para saber si este cuerpo pertenece al niño que fue declarado desaparecido a finales de noviembre. Nosotros nos vamos a mantener al tanto de la investigación. Yo soy Cris Belmola, reportando para Telemundo 62. Telemundo 62.